Las próximas jornadas se presentan con algo de inestabilidad en el cielo, ya que tendremos presencia nubosa todo el fin de semana, llegando a descargar lluvia las jornadas del sábado y del lunes. Las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 25 grados y las mínimas oscilarán entre los 7 y los 13 grados. La intensidad de las rachas de viento para estos días irá aminorando, pasando de los 25 a los 15 kilómetros hora. Durante estos días el índice ultravioleta será alto, situándose en torno a los 8 puntos. Para el sábado la jornada se prevé con cielo nuboso para todo el día, pudiendo haber tormentas entre las 12 y las 6 de la tarde. El mercurio ascenderá hasta los 24 grados de máxima y en torno a los 14 de mínima. Las rachas de viento serán de 20 kilómetros hora de componente norte y el domingo el sol lucirá pero acompañado de nubes. La temperatura máxima subirá hasta los 26 grados y la mínima se fijará en torno a los 7 grados. Las rachas de viento se situarán en los 15 kilómetros hora de componente noreste. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología. ¡Gracias! ¡Gracias!